¿Qué es la conmemoración del Dr. Pedro Escudero? La actividad está dirigida también a ellos, queremos distinguir a algunos de ellos que son los egresados de la promoción del año 1995. Hace unos años desde la facultad con el equipo de Canato decidimos distinguir a aquellos egresados que iban cumpliendo 25 años de trayectoria, así que bueno, de a poco todos vamos llegando a esos 25 años y es una manera y este día especial que consideramos importante para saludarnos. Y celebrar este día juntos. Durante la tarde les quería comentar, vamos a tener cuatro actividades, ahora vamos a hacer una pequeña, para reemplazar el acto académico que hacíamos todos los años, contamos acá con el rector de la Universidad, Juan Agustín Maza, el doctor Daniel Miranda, la decana de la Facultad de Ciencias de la Nutrición, licenciada María Cecilia Javer, también nos acompañan docentes, el equipo del decanato, la coordinadora del área de investigación, Emilia Raimondo, y bueno, tenemos ya más de 90 personas que se han ido sumando, no podemos nombrarla a todos, pero les agradecemos la presencia. Por último, a modo de informar les decimos que el webinar este, organizado por la Facultad de Nutrición, se encuadra dentro de las actividades virtuales de extensión, aprobadas por resolución rectoral 353 de este año. Así que bueno, para saludarlos le damos la bienvenida y le damos la palabra al señor rector de la universidad. Muchas gracias Lourdes, buenas tardes, un gran saludo para todos, en una situación tan especial, realmente es un honor poder acompañarlos en estos 25 años de graduados, en este día tan importante que es el día del nutricionista, y remarcar sobre todo la situación que estamos viviendo en este momento, en la cual es importante que ustedes conozcan la situación que estamos transitando, que estamos caminando, todos juntos, y en la cual la Facultad de Ciencias de la Nutrición tiene un protagonismo muy especial por la gran cantidad de actividades de grado, de posgrado fundamentalmente que está realizando, que para nosotros es un verdadero orgullo, porque trasciende mucho más allá de los límites de la provincia, llega a nivel nacional e incluso a nivel internacional. La presencia también de la Facultad de Ciencias de la Nutrición en la CEMRA, y algo que seguramente se va a referir la decana Cecilia Llaver, la pronta iniciación de todo el proceso de acreditación en el artículo 43 a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, o sea la CONEAU, lo cual significa un gran desafío. Estoy seguro que los resultados van a ser óptimos, porque las funciones que cumple, están siendo cumplidas ampliamente por la Facultad de Ciencias de la Nutrición. Hay un gran trabajo académico a través de sus docentes, que siempre remarco el gran sentido de pertenencia y pertinencia que tienen los docentes. El equipo de gestión, realmente con un trabajo formidable, impecable en todas sus acciones, a cargo, no es cierto, fundamentalmente, de decana, secretaria académica, asistente de decano, los coordinadores de las distintas actividades, realmente un gran acompañamiento. Y cuando hay un trabajo en equipo, realmente se nota, se manifiesta y se ve en cada una de las acciones, en la forma que van trascendiendo en la comunidad. También un gran desarrollo en la actividad de investigación, en la función de extensión y vinculación con la comunidad. Por eso estoy casi seguro, con seguridad, que la Facultad de Ciencias de la Nutrición va a tener una acreditación, por demás, brillante, ya que prácticamente está cumplimentando todos los requisitos y todos los criterios relacionados, y que ya conocemos de acreditaciones anteriores por esta Comisión de Evaluación y Acreditación Universitaria. Simplemente decirles que no hemos tenido que rediseñar, no hemos tenido que resignificar, acá están las pruebas, ¿no? Realmente esta situación jamás pensábamos que la íbamos a vivir. Este rediseño de la universidad nos ha llevado a una profunda reflexión, en la cual tuvimos que hacer la reflexión posterior a este cambio de paradigma, que fue prácticamente en un fin de semana. Recuerdan, lo deben recordar perfectamente el equipo de gestión, porque fue de un jueves a un lunes. Recién después hemos podido sentarnos y ponernos a ver sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras acciones, qué es lo que habíamos hecho, y sobre todo algo muy importante, legitimarlo. Legitimarlo a través de resoluciones rectorales, a través de resoluciones o disposiciones a partir del decanato. Este cambio, indudablemente, implica una gobernanza dinámica. O sea, que el equipo de gestión y el equipo de gobernanza de la institución ha tenido que rendir prácticamente una prueba de fuego frente a docentes y frente a estudiantes. Prácticamente hemos tenido que llevar a cabo una mediación tecnológica. Y si bien dentro de los objetivos estratégicos, del plan institucional, el objetivo número dos, decía claramente la importancia de incrementar todas las acciones de educación a distancia, de la educación virtual, esto realmente todavía no cumple con las condiciones de esto y debemos denominarlo como aprendizaje remoto en situación de emergencia. Pero fíjense qué importante, sobre todo para los docentes y para los estudiantes que han sido los protagonistas de esta situación. Este objetivo que pensábamos irlo cumpliendo en forma tranquila, en forma con gran conciencia, con mejores tecnologías, e irlas aplicando en forma, digamos, en forma lenta, lo tuvimos que hacer prácticamente de un día para otro. Por lo tanto, este objetivo dentro del plan estratégico institucional, no diría que lo hemos cumplido en un 100%, pero en el año 2020 y 2021 teníamos planificado cumplir una meta de aproximadamente un 20% y les puedo asegurar que esto nos ha llevado a incrementar o a cumplir con esa meta ampliamente y llegar prácticamente a un 40% a un 80% de aprendizaje remoto en situación de emergencia. Sin duda lo que queremos desde el equipo de rectorado y desde el equipo de gestión es lograr lo que llamamos un ecosistema de bienestar de educación superior en un ámbito completamente nuevo, en un ámbito completamente distinto. Y como dije el otro día en la reunión o en la inauguración de la expo educativa, una frase o una oración, nada volverá a ser como antes. Y esto no es apocalíptico, es una realidad. Es una realidad que tenemos que asumir y que es eminente y por lo tanto tenemos que irnos adaptando. Yo felicito a docentes, felicito a estudiantes, felicito a equipos de gestión porque realmente la capacidad de resiliencia que han demostrado es asombrosa, es brillante. Así que aprovecho además de felicitarlos y desearles lo mejor. En este día tan importante para ustedes como nutricionistas no puedo dejar de felicitar la gran tarea que han realizado y la demostración en hechos concretos que han podido sobrellevar una situación de adversidad total. Yo diría total porque prácticamente fue pasar de lo presencial, ni siquiera lo semi-presencial, directamente a la virtualidad. Por lo tanto creo que también tenemos que ser conscientes que debemos proyectarnos hacia un futuro tecnológico basado en la inteligencia artificial, en la big data, como hablábamos el otro día en un conversatorio de Trump, que indudablemente va a hacer que este rediseño de la institución sea aún mayor. Por lo tanto los invito a que esta tarea que ya han comenzado a realizar la optimicemos porque todavía queda un largo recorrido por hacer, por llevar a cabo y en el cual necesitamos necesitamos el acompañamiento de ustedes. Nutricionistas, o sea, graduados, estudiantes, docentes y equipo de gestión. Cecilia, en nombre tu, o sea, en tu persona, transmito el orgullo que siento realmente como rector y como equipo de rectorado de la tarea que se está realizando en este momento en todas las funciones, como mencioné al principio, de la institución. Realmente prestigia a la Universidad Juan Agustín Maza e indudablemente le da un posicionamiento no solamente a nivel regional, sino también a nivel nacional. Feliz Día del Nutricionista, lo mejor para ustedes y termino con el lema de la pandemia de nuestra universidad. Cuidarse ahora para reencontrarse pronto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Daniel. Siempre son muy sentidas tus palabras en todos los actos. Y bueno, le damos ahora la palabra a Cecilia. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias Daniel. Bueno, como dice Lourdes, siempre tus palabras son muy pertinentes, adecuadas y nos llegan a todos al alma y al corazón. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les quiero dar la bienvenida una vez más a nuestra facultad, que hoy abre sus puertas de una manera muy particular, que es a través de la virtualidad, que es lo que nos está tocando este año. Bueno, como dijo Lourdes al principio, nos convoca el día de hoy, el Día de la Nutrición, el nacimiento o el natalicio del doctor Pedro Escudero, quien fue el primero que comenzó a incursionar en la nutrición en Argentina y en Latinoamérica. Nosotros, como facultad, siempre tenemos las puertas abiertas para que puedan incorporarse, incluirse en nuestras carreras de grado, nuestras carreras de posgrados, cursos y formaciones que quieran hacer todos nuestros estudiantes o egresados o no de nuestra facultad. Es por eso que continuamos dictando dos carreras de especialización que están acreditadas por la CONEAU. Ambas han sido acreditadas por los seis años, que es la mayor acreditación que otorga la CONEAU. Una de ellas es la especialización en nutrición clínico-metabólica, con la dirección de Liliana Gascón y Natalia Pampillón. La otra es la especialización en nutrición pediátrica, con la dirección a mi cargo y la coordinación a cargo de Mariela Abaurre. Y este mes comenzamos dos diplomaturas. En este mes de la nutrición, en este mes de agosto, hemos comenzado con la diplomatura en terapia nutricional de la diabetes, a cargo de Vajerina Sosa y Melisa Amore. Y el día de mañana comenzamos con una diplomatura en obesidad, a cargo de Natalia Pampillón y de Mariela Abaurre. Además de los posgrados, también tratamos de incentivar a los estudiantes del último año de la carrera, del quinto año de la carrera, y les ofrecemos tres orientaciones para que puedan comenzar a profundizar conocimientos y poder elegir el día de mañana alguna especialización que ellos quieran realizar. Estas tres orientaciones son en evaluación deportiva, en obesidad y sus comorbilidades, y una nueva que comienza este año es en nutrición vegana y vegetariana, algo que está tan en boga y últimamente hay cada vez más personas que adhieren a este tipo de alimentación. Nuestra facultad, como carrera de nutrición en la Universidad Juan Agustín Maza, este año cumplimos 47 años, pero en el año 95, hoy, hace 25 años, se creó la Facultad de Ciencias de la Nutrición. O sea que hace 25 años somos facultad, y es algo importante porque somos la única facultad de nutrición de todo el país. Por eso también, hoy, además de festejar el Día de la Nutrición, festejamos los 25 años de ser facultad. También este año, desde la facultad, iniciamos una carrera nueva, una tecnicatura, que es la tecnicatura en policultura, que viene un poco de la mano de lo que es el educar, desde la crianza, desde el momento de la concepción del niño, hasta sus cuidados durante los primeros años de vida. Continuamos con el dictado del ciclo de licenciatura en nutrición. También estamos dictando el ciclo de licenciatura en gastronomía. Nuestra carrera de licenciatura en nutrición la estamos dictando ya hace varios años en cuatro sedes. En la sede central, en la sede Gran Mendoza, en sede este, que está ubicado entre San Martín y Junín. Es un convenio con las dos municipalidades. En el Valle de Uco, donde se dicta en el departamento de Tunuyán. Y en la ciudad de San Rafael. Este año, como bien dijo el rector, la licenciatura en nutrición, ya formalmente en el mes de abril, ingresó al artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Esto implica que la carrera nuestra es considerada una carrera de riesgo. Por lo tanto, se están revisando los estándares, las actividades reservadas al título, los contenidos mínimos. Y bueno, este próximo viernes, que yo formo parte de la Comisión Directiva de ASEUNRA, vamos a terminar de definir los estándares para luego acreditar como licenciatura en nutrición ante la CONEAU. También, como bien dijo el rector, ya hace varios años que venimos creciendo, no solamente en lo académico, sino también en todo lo que es extensión e investigación. Desde la facultad, estamos alineados con todos los objetivos que ha implementado esta nueva gestión a partir de este año que comenzó la nueva gestión del doctor Daniel Miranda. Y bueno, como también sabemos, este año tan particular que estamos viviendo, la pandemia, como a todos, nos ha impuesto nuevos desafíos. Estamos dictando carreras, cursos, webinar, de manera virtual. Hemos tenido muchos desaciertos, pero también hemos tenido muchos logros. Hemos aprendido mucho. También nos ha permitido proyectarnos, pensar en poder hacer más cosas a distancia, como las diplomaturas, las especializaciones, y también tener nuevas perspectivas a futuros. O sea que la nutrición va a tener una mirada hacia el futuro, que es un poco lo que nos hablará en un ratito nuestro colega y gran amigo mío, el licenciado Alberto Arribas. En este día tan especial, yo quiero aprovechar la ocasión para también agradecer profundamente la presencia de todos ustedes, de los estudiantes, que sin ustedes no tendría sentido el esfuerzo diario que realizamos. Gracias por elegirnos y por confiar en nosotros para forjar su presente y su futuro. A los docentes, quienes con sus conocimientos y experiencia, enriquecen la formación de nuestros estudiantes. Gracias por apoyarnos siempre y sobre todo en este tiempo y en este año tan especial. A los ingresados y colegas, a quienes nos enorgullece haber formado y continuar trabajando en conjunto, en capacitaciones, en encuentros, en webinar, en proyectos. Al equipo de decanato, unas palabras especiales, porque bueno, es gracias al gran equipo de decanato, podemos obtener todos los logros que vamos teniendo en la Facultad de Ciencias de la Nutrición. El equipo está formado por todos, ¿no? Por estudiantes, por docentes, pero particularmente en el equipo de gestión está la secretaria académica, Belén Mario Nuevo, la asistente de decanato, Carla Casagrande, los que están a cargo de la parte de extensión de la universidad y de la facultad, perdón, que son los que han armado el festejo del día de hoy, Lourdes Sánchez y Pablo Mesa Testa, Mariela Abaurre, que está a cargo de la coordinación del área de nutrición, Nazarena Sus, a cargo del área de posgrados, con el apoyo de la licenciada Silvia Cadelago, a Silvia Fara, que es la encargada del LINA, que es el Laboratorio de Investigación y Nutrición Aplicada de nuestra Facultad, a Emilia Raimondo y Jessica Díaz, quienes están a cargo de todo lo que es la coordinación y todos los proyectos de investigación de la facultad en los que vamos creciendo día a día. A todos ustedes y a todo el equipo, muchas gracias. Estoy convencida que los nutricionistas podemos dar mucho y esto lo demuestra la inserción que estamos logrando en distintos campos de la salud, de la ciencia, de la industria, de la investigación, del deporte. Tenemos los conocimientos, tenemos las ganas, entonces hay que animarse a ponerlos en práctica. Todos elegimos estudiar nutrición porque queremos contribuir a formar un mundo mejor, desde el lugar que nos toca estar, para poder vencer el hambre, la desnutrición, la pobreza, la falta de alimentos, la malnutrición en todas sus formas. Pensemos que parte del futuro está en nuestras manos, por lo que debemos mantenernos actualizados para desarrollar ampliamente nuestra vocación y sentirnos orgullosos de ser lo que elegimos ser. Recordando la única forma de trabajar felices es amando lo que hacemos. ¡Feliz día para todos! Muchas gracias. Bueno, gracias Cecilia, no se puede aplaudir, pero bueno, un saludo virtual caluroso creo que de todos está bueno, por todas las palabras que hemos recibido. Dentro de la parte del acto académico, sí, durante los últimos años veníamos homenajeando, decíamos a los egresados que iban cumpliendo 25 años de trayectoria. La forma de distinguirlos hoy va a ser nombrarlos, darles un espacio, algunos de ellos acá los he anotado, que ya se han sumado, para compartir esta actividad. Y bueno, y en nombre de ellos también, la profesora y licenciada Silvia Fara enseguida nos va a dirigir unas palabras. Los voy a ir nombrando, ellos son Analia Vives, Silvia Plaza, María Silvia Fara, Lorena Biurrum, ellas vi que están conectadas, no sé si alguien más, porque tenemos más de 100 personas, no alcanzo a leer a todos, pero bueno, un agradecimiento especial por acompañarnos. Y nombro al resto, Karina Aguilar, Anabel Cabacín, Ana Carmen Cuestas, Luis García, Silvina García, Lorena Lazzarotti, Claudia Leda, Andrea Martínez, Marisol Martínez, Gabriela Matiasen, Gabriela Muñoz, Norma Olivieri, María Inés Perelló, Sandra Rodríguez y Zulma Sánchez. Bueno, a todos ellos también, un caluroso saludo, como les decía, sin perder la esencia de esta distinción que veníamos haciendo, hoy hubo una manera de reconocer la trayectoria en el ejercicio de la profesión, y decidimos hacerlo de esta manera. Así que ahora a continuación le damos la palabra a Silvia Fara. Bueno, buenas tardes a todos, no sé si se escucha. Sí, se escucha. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, yo he preparado unas pequeñitas palabras muy sencillas para dirigir a mis compañeras, las que hoy cumplimos 25 años, la verdad que es medio increíble haber llegado hoy a los 25 años, no lo puedo creer. Pero bueno, ¿cuántas cosas han pasado en estos 25 años, no? Quizás la vida se llevó a alguno de nuestros viejos, también nos llegaron nuestros hijos, quizás cambiaron, muchas cambiaron de parejas, llegaron otras mejores, algunas hasta decidieron estudiar otras carreras, que eso está re bueno. Y hay otras que se quedaron en la casa a organizar la alimentación de sus hijos, y eso también está muy bien. Perdimos trabajos en estos 25 años, pero también ganamos muchos otros. Conocimos nuevos colegas, compartimos proyectos, siempre de la mano de esta apasionada profesión. Seguramente todavía, si hay algunas, aunque no sean de los 25 años, recordarán esos años de universidad, esa juventud que parecía que uno no tiene límites, algunos docentes que todavía uno tiene recuerdos chistosos en su memoria y que nunca olvidará. Las charlas de buffet, la pequeña cocinita, ¿recuerdan la cocinita del final donde preparábamos, donde veníamos con nuestros ingredientes y nos íbamos con la comidita a la casa? ¡Qué lindo! ¡Cuántos recuerdos hermosos! Nuestra fiesta de egresados, todavía recuerdo cuando nos juntábamos a organizar en mi departamento de la calle Güemes, porque yo alquilaba porque era de San Juan, entonces nos juntábamos a organizar ahí la fiesta y algunas hasta nos pudimos ir de viaje de egresados, junto con otros grupos de la universidad. En fin, todo, todo forma parte de nuestra historia de recuerdos que jamás olvidaremos. Por eso, mediante estas cortas palabras, lo único que quiero pedirles desde el más fondo de mi corazón es que sigamos siempre honrando, defendiendo y amando nuestra profesión, luchando por nuevos caminos, por nuevos espacios, por nuevos lugares, y siendo especialmente solidarios entre nosotros. Eso creo que es lo más importante que deseo que seamos. Quiero pedir dos minutitos muy pequeños para dos agradecimientos que tienen que ver con lo personal. Uno, a mis padres, por supuesto, porque es imposible no agradecer a mi padre que ya no está, y mi madre que en este momento transita una enfermedad de la vejez y que hace por la pandemia, no la puedo ver, pero que a ellos les debo todo. Mis padres también fueron universitarios, entonces en mi casa podía no comerse, pero la universidad se pagaba o se iba, digamos. Entonces, eternamente gracias. Y también tengo que agradecer a la universidad, a esta universidad, que me da la posibilidad de hacer otra de mis pasiones, que es la docencia. Yo desde niña, o sea, yo soy docente desde que nací, yo amaba jugar a la maestra. De hecho, todavía me acuerdo que cuando hicimos la fiesta de egresado y nos hacíamos premios, la más simpática, la más esto, la más del otro, yo me gané el premio a Jacinta Pichimahuida, que por supuesto los jóvenes no van a saber qué es lo que es, pero los estudiantes más jóvenes, era un programa de televisión que era una señorita maestra. Bueno, yo amo la docencia, así que agradezco mucho haber tenido la oportunidad de poder desarrollarla. Y simplemente para despedirme, una pequeña frasecita para todas mis compañeras, las egresadas y las que todavía no lo son. Cada vez que te entren dudas sobre dónde eres capaz de llegar, simplemente recuerda hasta dónde llegaste. Recuerda todo lo que enfrentaste, todas las batallas que ganaste y todos los miedos que superaste. Nada más, eso es todo. Muchas gracias. Bueno Silvia. Muchas gracias Silvia. Excelente tus palabras. Muy linda palabra Silvia. Gracias. Gracias Silvia, sí. Te emocionaste ahí, tenías miedo que te quebraras, pero no. Bueno, un saludo afectuoso para vos, para todas tus compañeras, que como dije, algunas se sumaron, compartimos ahí algunas fotitos de ustedes. Y bueno, con esto damos por finalizado la parte académica del acto, y ahora vamos a pasar a las dos actividades que también, con la cual los hemos convocado, y que también pensamos en esto, que es el sentido del título, ¿no? Nutrición una mirada al futuro, con la idea de motivar principalmente a nuestros alumnos, los alumnos de los últimos años, también los egresados que se están desempeñando, y como también bien decía Silvia, hoy estamos en un trabajo, a veces se pierde por distintas razones, no solo la actual, o se cambia, o se decide otro tipo de camino. Bueno, también rescato una frase del rector cuando dijo, nada no volverá a ser como antes, en nutrición tampoco, por lo tanto también nos planteamos, a través del licenciado Alberto Arribas, ver cómo van a ser los desafíos post-pandemia. Así que bueno, para organizarnos las dos actividades que siguen, ahora los voy a dejar con Pablo Mesatesta, que es el que va a ser el modelador. Vamos a hacer un conversatorio, en el cual tenemos cuatro egresados de la universidad, que van a compartir distintas experiencias personales, y bueno, y después de eso, tipo 19, vamos a arrancar ya con la exposición magistral, con nuestro invitado, el licenciado Alberto Arribas. Lo último que agrego antes de terminar, es que a través del chat, si hay alguna pregunta puntual que ustedes quieran hacer, alguno de los egresados, vamos a ir alejando los tiempos, a ver en qué momento se pueden responder. Así que bueno, buenas tardes, los dejo con Pablo, y bueno, y seguimos hasta tarde. Muchas gracias Lourdes, verdaderamente muy sentido a todas las palabras que han ido emitiendo tanto el rector, Cecilia y Silvia, muy agradecido de ser nutricionista y compartir este momento. Bueno, como bien decía Lourdes, vamos a empezar con el conversatorio, que es básicamente una idea que surge para que los egresados puedan contarnos sus experiencias, cómo ha sido transitar el estudio de la profesión de nutrición y cómo se han desempeñado en diferentes labores que los ha llevado la vida. Así que le damos la bienvenida a Bruno Rodríguez, a Melisa Escudero, a Gabriela Aelo y Diego Messina, que son egresados de la Universidad Maza. La idea del conversatorio es poder plantear una pregunta, plantear una temática y que ellos en dos minutos puedan contarnos cómo fue su experiencia, ¿no?, a través de lo que ha sido el estudio de la carrera. Entonces, para iniciar y sin más preludios, la primera intervención, yo les voy a ir diciendo cuando termine el tiempo voy a poner un cartelito en pantalla para que lo vean, tiempo cumplido, para que no se les escapen cuando empiezan a contar sus experiencias. Entonces, la primera intervención, y para hacerlo dinámico, es vocación hacia la carrera, que nos puedan compartir cómo surgió esto de estudiar nutrición. Primero que nada, obviamente, que se presenten a su presentación personal, a qué se dedican, a dónde están trabajando, y a partir de eso nos cuenten cómo ha sido decidida estudiar nutrición. Empezamos, la secuencia va a ser Bruno Rodríguez, Melisa, Gabriela y Diego, ¿sí? Bruno, ¿estás ahí? Ahora sí, ¿sí se escucha? Ahora sí, ¿me escuchás? ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos, feliz día, feliz día a los nutricionistas, a todos los que están presentes, es un orgullo poder decir esto de mi parte. Bueno, mi nombre es Bruno Rodríguez, soy nutricionista, me recibí hace dos años y medio, más o menos. Siempre supe que era mi sueño ser nutricionista, luché bastante por esto. A ver, luchar no quiere decir nada más que estudiar y por ahí no conformarme con el PowerPoint de la clase y tratar de ir siempre un poco más allá al libro o a un estudio o a tratar de seguir creciendo. No sé si tengo que poner video o no pongo video. Idealmente si tenés el video para que podamos verte. Bueno, actualmente trabajo en consultorio, la parte de consultorio es lo que más me gusta, trabajar con la gente. Es como muy lindo el video vuelta que vamos teniendo en el proceso, acompañar a una persona y tener la posibilidad de acompañarnos tanto en los momentos lindos como en los momentos más difíciles y estar ahí acompañándolo. Bueno, no sé si eso responde en la primera pregunta. Perfecto, muy bien. Sintético en concreto, como ha sido toda la carrera Bruno, va siempre avanzando, pero va, va hacia adelante. Seguimos con Melissa Escudero. Va que lindo. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, soy la licenciada Melissa Escudero, egresada de la facultad como nutricionista en el año 2012, en el año 2014 como licenciada. La verdad que siempre ha sido para mí un desafío la nutrición. No era una carrera por ahí muy promocionada dentro de la oferta educativa y a lo largo de la carrera la fuimos descubriendo y enamorándonos un poco de lo que es nuestra profesión. Bueno, en los últimos tres años me he estado desempeñando en el área de la administración, los servicios de alimentación, en la provincia de Buenos Aires, en la cual he regresado hace muy poquito. Así que bueno, les voy a contar más o menos cómo ha sido mi experiencia estos últimos años. La verdad que es un área de la nutrición que al menos yo nunca pensé impulsionar. También me ha gustado siempre mucho lo asistencial, estar cara a cara con el paciente, poder compartir sus vivencias, sus experiencias. Bueno, al mudarme a la provincia de Buenos Aires, entré a una empresa donde me sentí como encargada, en el hospital de Seiza. Nos tocó vivir también este último tiempo muy complejo todo lo de la pandemia, un aprendizaje muy rico, un área rara para mí porque era algo de lo que no había, realmente no había nunca pensado trabajar en esto. Un desafío muy grande, tener gente a cargo, manejarme como encargada, de repente manejarme con otros ámbitos, recursos humanos, financieros. Una vida muy rica, una experiencia muy rica en un área de la profesión en la cual les recomiendo trabajar, donde se van a sentir desafiados como profesionales. Se van a dar cuenta que la nutrición va mucho más allá de por ahí en el consultorio o estar con el paciente, que tenemos un campo laboral hermoso y que justamente tenemos que explotarlo. Tenemos una carrera hermosa. Y bueno, compartirles esto, la experiencia de desafiarse, de buscar más allá. Y bueno, esto es mi intervención por ahora. Gracias. Muchas gracias Melisa. Seguimos ahora con Gabriela Ello para que nos puedas compartir tu experiencia. Gabi, ¿nos escuchás? Sí, ¿ustedes me escuchan? Te escuchamos muy bajito, pero sí. Bueno, a ver si tú vosotros hablo más fuerte. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Ello, soy licenciada en nutrición, egresada igual que Melisa porque éramos compañeras. En el 2012 me recibí de nutricionista y en el 2014 licenciada. Soy especialista en nutrición infantil juvenil. Hice la residencia de nutrición pediátrica en el Hospital Noti en el año 2014 y es donde me desempeño actualmente. O sea, me dedico a la nutrición pediátrica. Trabajo, bueno, en el hospital y también en consultorios particulares. También soy docente de la universidad, bueno, de la carrera de nutrición. Estoy en las prácticas con las chicas en el Noti. Como docente también en la especialidad en pediatría y como docente de algunos posgrados también que han dictado la universidad. Que contenta de seguir siendo parte de la universidad donde me formé. Siendo sincera, en realidad nunca fue mi sueño ser nutricionista. Me decidí el último año de la secundaria donde tenía que inscribirme alguna carrera. Y bueno, la verdad que explorando un poco me decidí por la nutrición. Sabía que me gustaba una rama de la salud, pero no sabía cuál. Y la verdad que no me arrepiento. Durante la carrera tuve dudas también si era lo que quería o no. Sobre todo mucho por ahí por lo que decía Melisa de la falta por ahí de promoción de la carrera en ese entonces. Y por los comentarios de la gente de la poca salida laboral y todos esos factores externos que a uno le hacen dudar de la carrera. Pero bueno, cada día a día me gustaba más, me identificaba más. Así que la terminé. Y en realidad la parte pediátrica decidí que me gustaba trabajar con niños cuando hice las prácticas profesionales. Y tuvimos la posibilidad de probar y ver cómo se trabajaba en las distintas áreas. Y bueno, ahí decidí que los niños eran mi rama. Y empecé trabajando como docente. Era ayudante de cátedra en la facultad antes de terminar. Después seguí trabajando como docente hasta que un año me pregunté por qué no explorar otras áreas. Apenas salía de la carrera, ya que era el momento para decidir qué era lo que quería. Y entonces al año siguiente me inscribí para la residencia y probaron otra área. Y bueno, la verdad que tuve la posibilidad de entrar. Tuve que dejar la docencia en ese momento. Porque no era compatible con la residencia. Pero bueno, gracias a Dios ahora he vuelto. Continúo con lo que me gusta. Y he vuelto también a la docencia. ¿Pabli, estás tú? Es justo a tiempo. Muy bien. Van todos muy precisos, verdaderamente. Muchas gracias, Gaby. Igual, ahora por esta última ronda faltaría Diego Mechina. Le damos la bienvenida. Bueno, gracias. Se escuchan bien. Felicidades a todos los colegas. Gracias por la invitación. Y bueno, de todos los que estamos hablando, soy el más viejito en esto. Me recibí junto con algunos de mis compañeros ahí en el 2009 y en el 2010. O sea, 10 años y un poquito más. Eran otros tiempos totalmente distintos. Al entrar a la carrera, no era una carrera con tanta visibilidad como ahora. En la que tenemos redes sociales, mostramos lo que hacemos. Hacemos comidas por todos lados. Era como algo más oculto. Entonces, me acuerdo de entrar y que Cecilia me preguntara. ¿Y a vos qué te gusta? Bueno, ¿qué querés ver? Y yo decía, bueno, no sé. Yo quiero ver cómo el alimento hace algo en el cuerpo. Y bueno, por suerte, la vuelta me fue llevando hacia la investigación. Recuerdo a la profesora Constanza López que me dijo, ¿qué me va a gustar? Y ahí empecé aún siendo alumno. Entré con eso. También entré de casualidad en la docencia, en la cual todavía me dedico. Ya este es el año número 11 en el que estoy formando gente. Y bueno, a partir de ahí, entré en investigación. Estudiamos un montón de cosas en la Universidad de Masa. Estudiamos el cáncer de próstata, el mate. Y al día de hoy estoy con una pausa en cuanto a lo asistencial. Y me estoy dedicando a una beca doctoral de CONICET. Estoy, bueno, por ahora a mitad de camino con eso. Sigo con la docencia en la Universidad de Masa. Y también sigo haciendo algunos asesoramientos, por ejemplo, de tesis, de posgrado de alumnos de la Masa, de educación física, de veterinaria y de un montón de otras carreras. Y bueno, acá estoy con eso. Y listándolos a los alumnos a que sigan formándose, estudiando y a ver que sigan haciendo crecer nuestra carrera. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Edito. Vamos a pasar a la segunda intervención. Así rápido como venimos. El título de la segunda intervención es Obstáculos y desafíos. Que sabemos que generalmente en la carrera de nutrición no todo es color de rosa. Entonces, quiero que nos compartan una vez que se recibieron cómo enfrentaron el campo laboral, si tuvieron algunos obstáculos y desafíos para empezar a trabajar, si lo que empezaron a hacer era lo que querían o tuvieron que adaptarse al principio y después empezar a buscar el camino que más querían hacer en nutrición. Iniciamos con Brunito. Bien, Pablito. Yo creo que el primer obstáculo que teníamos es como cualquier persona que se recibe en cualquier carrera. Es como sentir esa inseguridad de decir, bueno, recibí y ahora, ¿y ahora qué hago? Es como todo nuevo lo que va a venir. Si bien tenemos prácticas en la universidad, es como llegar al momento. Y siempre recuerdo mi primer paciente, llegó, se sentó de delante mío, me puso una carpeta con, no sé, 50 estudios y me dijo, hace 15 días me dijeron que tengo diabetes y me dio esa pila de estudios. Y dije, bueno, ahora, ¿a dónde me meto? Claro, exactamente. Y bueno, justamente ahí en ese momento te das cuenta que todo ese miedo, toda esa inseguridad que vos tenías se va como rompiendo, se va yendo al darte cuenta de que estás capacitado, de que estás preparado, de que vas a poder ayudar a esa persona. Yo creo que eso es como el primer obstáculo. Después, creo que vivimos en un momento donde hay una gran abundancia de información que rosa la desinformación a través de redes sociales, en donde llegan constantemente consultas sobre tipos de dietas o tipos de alimentos para incluir, o pastillas mágicas, o entonces todo eso también llega a nosotros y eso es como otro obstáculo o una barrera a vencer y seguir mostrando que a través de la alimentación saludable, a través de la actividad física, un descanso adecuado, un buen manejo del estrés, está el éxito de los hábitos saludables y no caer en ese tipo de técnicas que te prometen resultados mágicos. Y respecto al consultorio, bueno, cuando me recibí, tuve la suerte de agarrar y apostar a tener mi consultorio. Obviamente al principio no es fácil, esto es como día a día ir creciendo, el boca en boca, y las redes sociales creo que son una ayuda para ir creciendo y para terminar. Creo que, bueno, esa estabilidad es otra barrera que podemos llegar a tener, pero que con esfuerzo se puede lograr y, bueno, al día de hoy puedo trabajar todos los días de lo que amo. Muchas gracias, Bruno. Seguimos con Melissa. Gracias, Paulito. Bueno, sumarle un poco a lo que dice Bruno, también la incertidumbre de por dónde empezar, cómo certifico el título, cómo saco la matrícula, todo un camino que por ahí no teníamos en cuenta apenas recibirnos. Bueno, y después, ¿dónde buscar trabajo? ¿Cómo se busca trabajo? ¿Cómo consigo? ¿Qué aire busco? En mi caso tuve la suerte de empezar haciendo consultorio, de tener por ahí la suerte de empezar en un consultorio con médicos y que nos empezaran a derivar. Pero bueno, siempre buscando también otras ramas de la profesión, buscando otros caminos, compartiendo por ahí con otros colegas que se desempeñaban en otras áreas, viviendo también donde uno podía poner su granito de arena, proyectos solidarios que también nos hicieron crecer mucho como profesionales, por ahí ayudar al que más lo necesita, en proyectos vinculados con la carrera, también fue un momento de descubrir para dónde quería encaminar también mi profesión, no solamente en cuanto a lo asistencial o a lo que es el servicio de alimentación, sino también hacia expresar lo que uno sabe y ayudar al que más lo necesita desde nuestro lugar. Creo que también a mí eso es nuestro rol como nutricionistas, compartir lo que sabemos y lo que amamos. Bueno, creo que es lo que nos va también encaminando en qué rubro elegir y cómo elegirlo, así que bueno, creo que durante mi carrera, desde lo que han sido estos últimos años, el desafío más grande ha sido el de poder empezar y decir cómo empiezo o cómo busco, dónde me encamino, dónde se busca, y bueno, siempre pensando y teniendo de apodo a los colegas y a la universidad que nos ha ido guiando también en el campo laboral. Muchas gracias, Merisa. Justo en tiempo también, vamos con Gabriela ahora. Bueno, en mi caso, creo que coincido con los chicos, con Bruno y Merisa, de que mis principales obstáculos y desafíos fueron como mis propios miedos, mis propias incertidumbres, mi poca confianza por ahí en uno mismo, en lo que hace, en lo que sabe, en lo que ha estudiado, entonces de repente te encontrás como, como decía Melisa, ¿en qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Dónde busco trabajo? O sea, ¿quién me va a contratar? ¿Quién me recibo? O sea, la poca experiencia también a uno le da miedo de no encontrar más salida laboral. Tuve como, entre comillas también, la suerte de, ah, hacer un almante de cátedra, entonces eso me permitió como ir adaptando y adquiriendo como ciertas habilidades en la docencia, que era por ahí el rubro que a mí me gustaba desde un principio, y después cuando, bueno, decidí entrar a la residencia fue lo mismo, solamente tenía que ir, rendir un examen, presentar el, analítico y no tenía como que mostrarme mucho, ni hablar mucho, ni defender mucho mi postura, pero bueno, cuando terminé la residencia fue como salir de la facultad, exactamente lo mismo, te encontrás como en un mundo nuevo, vos venís como de un lugar seguro por muchos años, entonces creo que ese fue como mi primer obstáculo y desafío, ¿no? El miedo propio que tiene cada uno, pero bueno, como dice Medi, hay que confiar por ahí en lo que uno sabe, siempre con el respaldo de los científicos y de todo lo que ha estudiado, y por ahí estar seguro de lo que uno sabe, promocionarlo, mostrarlo, por ahí mostrar un poco lo que uno hace, que yo creo que la nutrición ahora cada vez está siendo más presente en un montón de áreas, en un montón de lugares donde antes no existía, o se marchaba de otra manera, o era otro el que cubriese esa tarea, y cada vez se está especializando más, entonces, nada, pensar en eso y confiar en uno mismo para evitar esas barreras que como veo son comunes a todos. Le pasé. Muy bien, ahí va, muy bien, vamos con Diego. Bueno, al momento de empezar yo mi carrera laboral, fue en el 2009, una situación parecida ahora, porque también estábamos con una pandemia recién empezada, y yo estaba recibiendo mi primer trabajo, así que ahí los chicos jóvenes pueden ver que no se tienen que desanimar por la situación que estamos viviendo, ya va a pasar. Y bueno, y en aquel momento mi primer trabajo era tallerista, así se llamaba, tenía que dar talleres del área mía por todo el departamento de San Martín para formar gente, y era un trabajo que yo en ningún momento habría buscado, o sea, como el trabajo me buscó a mí, y eso me ayudó a darme cuenta, lo que decían todos nuestros colegas más grandes, de que parece que no hay lugares o nichos en los cuales uno se va a insertar, parece que uno está formado solo para ir a un hospital en aquel momento, o solamente para asistencia, pero en realidad uno como profesional, como una persona que ha aprendido un montón de cosas, puede darse cuenta de que puede ir creando sus propios trabajos, ¿sí? O decir, bueno, yo sé hacer esto, entonces vos me necesitas a mí, y yo te ofrezco mi servicio. Ese es el gran desafío que tenemos las personas que tenemos un título profesional, que decir, bueno, con todo lo que yo sé, voy a demostrarte que vos me necesitas a mí. Entonces, ahí me di cuenta que, bueno, verdaderamente no era tan acotado el campo laboral, sino que era bastante amplio. Hoy en día, bueno, se ha diversificado muchísimo eso, puedo decir que hago lo que me gusta, si bien en aquel momento me gustaba todo, y eso es algo que también los alumnos, los más chiquitos van viendo, y dicen, bueno, estoy viendo deporte, me gusta deporte, estoy viendo niños, me gusta niños, estoy viendo industria, me gusta eso, y eso está bueno, el hecho de que hoy en día es tan amplio y tan diversificado la salida, que podemos insertarnos en cualquier lado, entonces eso ya no debería desanimarnos, y si bien es un obstáculo, pero es sumamente fácil de voltear. Perfecto, muy bien, excelente, ahí hemos terminado la segunda intervención, ahora vamos a hacer la última, para ir finalizando, y el título de esta intervención es formación de grado y posgrado, es decir, que nos puedan compartir cómo vivieron la parte de formación para recibirse, de nutricionista, licenciado, cómo vieron las herramientas brindadas, y también experiencia y vínculos que vivieron mientras cursaban, qué les ha quedado de ese momento de haber cursado, y también que nos comenten cómo se están desenvolviendo ahora, a través de lo que sería la formación posgrado, sabemos que esto uno se recibe, pero no significa que uno tiene que dejar de estudiar ahí, o sea, recibirse no es finalizar en el estudio, sino continuar constantemente. Iniciamos con Bruno. Bien, la formación de la universidad es como excelente, es como completa, sobre todo para los chicos que están, estudiantes que están escuchando, quédense tranquilos con eso, siempre me preguntan muchas veces, ¿dónde puedo estudiar nutrición? Recomiendo la facultad siempre, no solo por el hecho de los años de experiencia que tiene, sino por la calidad, tanto profesional como humana, de todos los docentes. Ahora, estudiar vamos a tener que estudiar todos los días, no hay un día que no se pueda, no es que dejemos de estudiar, quizás yo por iniciativa propia, me fui más por el camino de estudiar nutrición deportiva, pero por todo lo que pasa, por el contacto con el paciente, por las mismas redes sociales, es como que no nos obligan a seguir estudiando. Es importante también al paciente saber decirle, no lo sé, o sea, no todos tenemos que saber todo, y en el momento que por ahí nos hagan alguna consulta que no sabemos y que puede pasar, decirle, mira, esto no lo sé, pero te lo voy a averiguar, lo voy a estudiar, y te lo voy a preparar para la próxima vez que nos veamos. Creo que es la mejor respuesta, y es una forma de crecer uno mismo. Dentro de las habilidades, creo que la principal habilidad que a desempeñar, creo que es la empatía, un plan nutricional puede ser perfecto, pero si no tiene empatía, el plan es muy posible que no funcione. eso por ahí como recomendación. Y vínculos, en la facu creo que son demasiado los que generé, creo que soy un mimado de la facultad, tanto de Cecilia, de Javer, como de Mónica Torresilla, de Pablito, Mesa Testa, Lourdes Sánchez, siempre he sido un mimado en cómo me han acompañado en mi carrera. Podría contar quizás una anécdota con Karina González, que en un momento cuando mi abuela estuvo enferma, Karina es profesora de nutrición en geriatría, y ella me ayudó en el proceso de la enfermedad de mi abuela, para cómo ayudarla nutricionalmente, para darle lo mejor. Y ahí vuelvo a la palabra empatía. Quizás no era tan necesario los números, o el cálculo, o la proteína, o las vitaminas que ella me indicaba, sino el tiempo que se tomó en llamarme, en escribirme, en preguntarme, en cómo se preocupó por mí, y se puso en mi lugar. Muchas gracias, Brunito, hemos justo en tiempo. Vamos ahí con Melisa. Bueno, yo creo que la Facultad de Ramón es un lugar para el mundo laboral, y también nos da el desafío de seguir estudiando. Como decía Pablo, como decía Bruno, no podemos quedarnos solamente con lo que aprendimos en la facu, tenemos que desafiarnos a estudiar más, y esto es también lo que nos va a diferenciar, como por ahí decía Diego, de todos los blogs, y de todos los nutricos que andan dando vueltas por ahí. Creo que formarnos y capacitarnos día a día es lo que nos hace también distintos, y darle al paciente o al público en el que estemos desempeñándonos una consulta diferente, o mostrarles algo distinto que tal vez no está tan difundido por ahí en las redes. En mi caso, hice el profesorado en la universidad también, el profesorado de nutrición, y después hice varios cobrados en el área en el que me estaba desempeñando, como por ejemplo en auditoría de alimentos. Si tengo algún recuerdo de profesores, en este momento se me viene a la cabeza de Lidia Raimondo, donde la hemos tenido a lo largo de la carrera en varias cátedras, bueno, siempre con sus chistes, con su manera graciosa de contagiarnos la materia, de hacer que nos interesáramos por lo que estábamos estudiando, y si tengo que llevarme un vínculo de la universidad, no me voy a emocionar, Pablo, te prometo, le dudo a mis ocho colegas del alma, a mis ocho amigos, que hoy son los mejores amigos, nutricionistas, y tíos de mi bebé, grandes personas, como por ahí Pablo, Carla, Ailín Méndez, Belén Estrella, Romina Mufri, Cornela D'Alessi, Paola Bernardo, Vanessa Blanco, mis ocho amigos del alma, que son lo más lindo que me ha regalado la carrera, y el regalo y el tesoro más preciado que me ha dado a la oficina. Feliz día para ustedes, y bueno, siempre juntos, como decimos juntos. Gracias. Muchas gracias, Mirisa, muy sentido, verdaderamente, y Gabriela, ahora seguimos con Gabriela. Bueno, yo creo que, sumando a lo que dicen los chicos, desde el momento que elegimos una profesión que está relacionada con la salud, sabemos que es un continuo aprendizaje, y que el estudio no se termina en la, cuando terminamos la facultad, ¿no? Porque, obviamente, el mundo evoluciona, las patologías evolucionan, los pacientes evolucionan, los alimentos evolucionan, entonces nosotros tenemos que, día a día, actualizarnos, y estar al pie del cañón, digamos, con todo lo nuevo, y lo que hay en salud. En cuanto a la facultad, puedo decir que, gracias a la residencia, tuve la posibilidad de, de rotar, y ver cómo se trabajaba en otros hospitales, en Buenos Aires, y en España, y debo decir que no tenemos como, nada que envidiar, porque tenemos una base bastante sólida, y, 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 y eso se demuestra, y la verdad que poder vivenciarlo, y, y compararlo ahí, cara a cara, es un orgullo para, para mí, y bueno, y para todos los que se forman en la Universidad Massa, y que obviamente después, continúan sus estudios, dependiendo del área en la que, en la que trabajen, yo específicamente, en salud pediátrica. En cuanto a las habilidades, yo creo que, como decía Bruno, es la empatía, y, yo ahora justamente estoy haciendo un curso de coaching nutricional, porque creo que, que debemos como actualizar, e ir más allá en sí de los alimentos, y trabajar más con las, con las personas, y con la, la emoción de las personas, y ver por qué realmente el trasfondo de cada conducta alimentaria, ¿no? Así que bueno, creo que eso es lo, lo más importante. Y en cuanto a la facultad, bueno, no puedo dejar de mencionar a mi, a mi maestra de la nutrición, que me, que fue la primera que me invitó a trabajar en ella, que es la, la profesora y nutricionista Lucía Quintana, a quien le debo mucho de, de mi carrera, y de mi, y de mi aprendizaje, y una frase que siempre me quedó de ella, que se lo transmito a los chicos, por ahí que todavía no se reciben, o que están estudiando, es que, trabajo hay, para el que ama la vocación, y ama lo que hace, el trabajo disponible hay, que no se preocupen, porque cada vez la nutrición tiene más fuerza y más presencia, así que, hay más opciones, y más alternativas de, de trabajo, así que eso es lo, lo más importante, y, y bueno, por ahí lo que te deja la facultad, como creo que a todos, son tus grupos de amigos, que yo también como, como Melly comparto, mi grupo de amigos de la, de la facultad, que seguimos juntándonos, y somos como un grupo, eh, bastante, unidos, gracias a la facultad, y que bueno, también es feliz día para, para todos ustedes, y para todas ellas, muchas amigas, que gracias a la facultad, tengo la, la posibilidad de tener. Muchas gracias Gaby, y bueno, cierra ahora, Diego Medina, este bloque conversatorio. Bueno, en realidad estoy totalmente de acuerdo, con los chicos, eh, la formación de grado, que recibimos, está a la altura, de todo lo que se impactó en el país, hemos tenido la oportunidad de verlo, y compararlo en congresos, con colegas, de otros lados, a lo largo de estos años, también vi cómo mejoró, y se adaptaron los planes, incorporando por ejemplo, conocimientos sobre ética, algo que tal vez, antes faltaba, y luego se, se levantó, y especialmente en idioma también, algo que en la universidad, también mejoró muchísimo, que son habilidades, muy competitivas, y que verdaderamente, hacen la diferencia, en los ingresados, en cuanto a la formación de posgrado, bueno, continué, tanto por necesidad, como por demanda del entorno, y por curiosidad, me metí primero, en una diplomatura, en investigación clínica, que era algo que me gustaba mucho, después, hice un máster, en actividad física, y actualmente, estoy haciendo un doctorado, en ciencias biológicas, acá en Mendoza, las habilidades, que nuestros colegas, deben tener permanentemente, estoy totalmente de acuerdo, con los chicos, habilidades psicológicas, para lograr, que el mensaje, que damos, verdaderamente llegue, y que cambie conducta, ¿sí? Por más que uno sepa muchísimo, de dar un buen mensaje, y darlo como una buena persona, creo que es lo que, todos los que, nuestros pacientes, nos han dicho hoy, que nos han saludado, es por eso, porque nos quieren, porque somos buenas personas, justamente. Y bueno, en cuanto a experiencias, bueno, podrían ser muchísimas, pero bueno, por un lado, el hecho de trabajar, con alguien que fue tu alumno, es algo bastante lindo, todos los que eran alumnos míos, más chiquitos, hoy en día ya son colegas, y ya nos tratamos de igual, igual, y al revés, de trabajar con alguien, que fue tu profesor, corregirle, darle sugerencias, retarlo, está bueno también, porque habla de que ya somos todos, estamos todos en la misma, reírnos, compartir un viaje, por ejemplo, con Aileen, que está por ahí, que le mando saludos, salir de viaje con alguien, juntarnos a comer, reírnos, y divertirnos durante la carrera, son cosas que, bueno, no vuelven más, pero bueno, está bueno que los puedan hacer, todos los chicos que están estudiando ahora, y que aprovechen esos momentos, y que formen amigos, que después son colegas, y después son, como dice Meli, los padrinos de la bebé, así que bueno, gracias a todos por invitarnos acá, y un beso grande a todos. Muchas gracias a los cuatro, verdaderamente, muy emotivos, y muy dignos de hacer este conversatorio, agradecido por ser parte también, como coordinador. Cecilia. Muchas gracias, Fragán y Wey, muchas gracias por el testamento, estoy muy agradecido, y un saludito para todos ustedes, niñas, no son de mató, señorita. Bueno, ahí le damos el paso a Cecilia, para que pueda darle, la palabra, a la charla que viene ahora, desde el senso de la abierta arriba. Bueno, yo, ante todo, quiero saludar, a Diego, a Bruno, a Gabriela, a Melisa, que han sido, realmente, nada mejor elegidos, estos cuatro referentes, de la nutrición, los recuerdo a todos, como alumnos, como excelentes alumnos, muy abocados a su tarea, tres de ustedes, ya son docentes, Melisa acaba de ingresar ahora, Gabriela, como ya lo dijo, y Diego también, falta que ingrese Bruno, nada más, este, yo, muy feliz, de tener ingresados, como ustedes, y en los ingresados, que tenemos en la facultad, creo que, que estamos en una ciencia, que es viva, que es dinámica, que permanentemente, nos tenemos que estar actualizando, y es ustedes, lo que, lo que están haciendo, a cada uno de ustedes, siempre los he recibido, los he escuchado, los he acompañado, recuerdo, cuando Bruno quería entrar, a estudiar nutrición, empezó como un año, un año y medio antes, a ir a la universidad, a preguntar, cuando comenzaba el pre, cómo era, qué materias habían, de Diego, también me acuerdo, porque, bueno, los dos somos de San Martín, y su abuela, le comentó a mi mamá, que el nieto quería estudiar nutrición, entonces, bueno, ahí, lo comencé, a conocer a Diego, antes de, de que ingresara, a la, a la carrera, Gabriela, también, este, muy lindo recuerdo, excelente alumna, y que comenzó, muy jovencita, también, como ayudante, de la mano de, de Lucía Quintana, como bien dijo, y bueno, y a Melisa, siempre, la tengo presente, porque es muy amiga, de todo este gran grupo, tan lindo, de Pablo, Carla, de todo este grupo, que siempre se destacaba, dentro del, del curso, así que, bueno, creo que, ustedes cuatro, están representando, a un gran grupo, de egresados, de egresados, jóvenes, que están en, en esta nueva etapa, de la tecnología, de las redes, de, de tener que, ayornarse con todo lo nuevo, que les cuesta mucho menos, que a nosotros, los que tenemos, varios años, más que ustedes, y, y bueno, creo que tienen un gran futuro, que, que tienen mucho por delante, que seguramente van a lograr, grandes cosas, porque, las ganas, la capacidad, y la formación básica, este, firme, la tienen, que es la que les ha dado, la, la universidad, así que, bueno, gracias a los cuatro, por haber estado, gracias por sus palabras, y bueno, ahora le damos el paso, a, Alberto Arribas, que es un licenciado, en nutrición, que, es amigo, aparte, personal mío, somos muy, muy amigos, y hemos compartido, varios congresos, y, y comidas juntos, acá en casa, así que, bueno, te dejo Pablo, a vos, que tenés su, su currículum, creo ahí a mano, el currículum que nos mandó, para que lo puedas presentar, así que, bueno, bienvenido, Alberto, para que, y te agradezco, desde ya que estés con nosotros. Perfecto, muy bien, gracias Cecilia, como bien decía, ahora se continúa con, la charla del licenciado Alberto Arribas, que es licenciado, es especialista en nutrición materno infantil, diplomado en educación emocional, también en coaching nutricional, miembro de la Alianza Iberoamericana de Nutrición, es docente investigador, es líder creativo del proyecto Escuelas Saludables, Fundación Hospital Abraham, es director del Centro de Bienestar y Salud en la Infancia, destinado al tratamiento y al doblaje de la obesidad infantil, y sus complicaciones, docente de universitario, docente de posturado, de la Universidad de la Masa, es asesor y líder creativo del proyecto y programas educativos de Estado del sector público y privado, su currículum es extenso, también es presidente, fundador, ONG de Súper Saludable, autor y director del proyecto de Entorno Saludable en Infancia, creador de la comedia musical Súper Saludable, que todos hemos ido a ver cada vez que ha venido a la costa, autor del programa Súper Saludable TV Canal 5 de TLC, y autor de libros infantiles sobre la vida saludable, un currículum muy próspero, así que le damos la bienvenida a Alberto y para que puedas escuchar. Bueno, buenas noches a todos y todas, ¿me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bueno, la verdad que es un día de mucha emoción para mí, principalmente por ser nuestro día, el día de los y las nutricionistas, y en especial también por estar con ustedes, que es una universidad que quiero mucho, me dio muchas oportunidades de poder llevar nuestra tarea diaria a más y más alumnos, a la etapa de formación en el posgrado, y bueno, y a tener grandes amigos como es Cecilia para mí, que fue también muchas, en muchas oportunidades fuente de inspiración a mi trabajo, desde esa Mendoza que abrazo fuerte y que quiero un montón. No sé si ven la presentación, porque yo no la estoy viendo. Alberto, no sé si falta algo de colocar el PowerPoint. ¿Cómo? Se ve negro, yo estoy viendo negro, no sé ustedes. Yo estoy poniendo la presentación acá, la tengo, pero no sé si la ven ahí. Cecilia, ¿cómo ves? Ahí sí, ahora sí, ahora sí, ahora se ve. Ahora se vea. Perfecto. ¿Se ve perfecto? Eso. Y podés poner ahora iniciar presentación. A ver, está puesta, yo lo puse... Digo, del PowerPoint, que pongas como... Y para que se vea pantalla completa el PowerPoint. Ahí. ¿Qué es lo? Excelente. ¿Ahí lo ven? Ahora sí, perfecto. Bueno, cuando me invitaron a ser parte de este encuentro, de esta charla, me decían, bueno, la nutrición y la alimentación en el futuro, ¿no? Era un poco la consigna y yo trabajo, como decía mi currículum, mucho en niños, en infancias respetadas, en infancias saludables, pero me gustó hacer un análisis un poquito de los nutricionistas y las nutricionistas en esto de la nutrición en estos tiempos, ¿no? Y la verdad que pensar un poquito de lo que la pandemia, esto del COVID y toda la pandemia nos dejó, ¿no? A nosotros como profesionales, como nutricionistas, y yo pude elegir algunas de los conceptos que estuve analizando, de qué nos dejó esta pandemia a nosotros como colectivo profesional. Bueno, nos dejó una nueva modalidad de trabajo, de trabajar este trabajo nuevo que tuvo que ver con la virtualidad, encontrándose a muchos discursos que nosotros veníamos diciendo en infancias, principalmente el excesivo uso y abuso de pantalla. Y hoy, si uno puede evaluar, yo estoy de mi dormitorio al comedor y del comedor a mi dormitorio, haciendo poca movimiento, menos movimiento, menos movimiento corporal. Nos dejó menos fuentes de trabajo, eso es una realidad que nosotros tenemos que saber, que hay miles y miles de argentinos y argentinas que hoy están sin trabajo y eso afecta directamente a la alimentación. Nos dejó menos acceso a una alimentación saludable, nos dejó más pobreza, nos dejó escuelas que trabajábamos con proyectos de educación alimentaria sin cuerpo, nos dejó un predominio de emociones displacenteras, donde las emociones principalmente para nosotros, bueno, son un punto a trabajar con la nutrición importante. Nos dejó un gran cuestionamiento, no sé si le habrá pasado a todos, pero a mí particularmente un gran cuestionamiento a los organismos internacionales, en sus discursos, sus miradas. Nos dejó muchos y muchos discursos sin evidencia científica, que eso es tan peligroso para la humanidad. Son algunos de los puntos que pensé, ¿qué nos dejó esta pandemia? Pero también pienso que la pandemia, pienso a la pandemia como una oportunidad, una oportunidad grande para nuestra profesión, y ahora vamos a ver por qué la vemos como una oportunidad. Yo creo que es una oportunidad porque nosotros pudimos resignificar nuestra profesión. Creo que salimos a la cancha a tener que una vez más demostrar lo importante que es la nutrición y lo importante que es el nutricionista y la nutricionista en los equipos de salud. Porque yo creo que somos más que una dieta, ¿no? Creo que eso es lo que tenemos que empezar a mostrar mucho más. El nutricionista y la nutricionista es primordial en los equipos de salud ante esta pandemia, ¿sí? Muchos de nosotros, los que trabajamos en centros de salud, nos mandaron a la casa, nos mandaron a guardar para no enfermarnos. Y no se dieron cuenta de lo importante que somos, ¿sí? Creo que estamos a la par del médico, estamos a la par del enfermero, estamos a la par de todo el equipo, no estamos por debajo, estamos a la par. Juntos a la par. Porque pudimos hacer protocolos estrictos en los servicios de alimentación, donde tuvimos que ver este sistema alimentario que se brinda en los hospitales para asistir a los médicos, a los enfermos, cómo lo tuvimos que poner en marcha, tuvimos que adaptar los menúes a las necesidades también, y como lo veníamos haciendo hace tiempo, ¿no? Conservar el estado nutricional del paciente, y vemos que la alimentación en el paciente con COVID y en la prevención es vital, ¿sí? Acompañar al paciente crítico y brindar calidad de vida, y hay algo muy importante que nadie habla, brindar calidad de muerte en los pacientes, porque eso es muy importante. Uno habla de la calidad de vida, pero nosotros hacemos, y también acompañamos con la alimentación a una muerte digna, sin dolor, sin atentar al cuerpo, aunque realmente sabemos que el final es la muerte. Esto es muy importante porque calidad de muerte es importante también. Y fíjense que acá salieron muchos artículos que hablaron de nuestro rol dentro del COVID, dentro del paciente del COVID. Por ejemplo, este artículo es la recomendación del manejo nutricional en el COVID-19 ante los cuidados intensivos, y tuvimos más, la importancia de garantizar la seguridad alimentaria y nutricional en la población en contexto de COVID en la Argentina, y si queremos más, hay más todavía, guías de recomendaciones para el servicio de alimentación en sanatorios y clínicas privadas del COVID, y hay más todavía, recomendaciones de alimentación y nutrición para la población. Este es un documento de España que nos llegó a todo el Comité Iberoamericano de Nutrición. Entonces, fíjense qué importantes somos nosotros, como profesionales, en este equipo de salud. También tenemos otro valor importante, que le damos discurso científico a la hora de comunicar. Nosotros comunicamos ciencia y evidencia con coherencia. Y fíjense que nuestro discurso en esto de salir a acompañar en hábitos, en discursos, en alimentación saludable, en inocuidad alimentaria, en lavado de manos, todo lo que sucedió alrededor de la pandemia, nosotros estamos ahí, con un discurso desde la ciencia y desde la evidencia. Porque después nos pasan estas cosas que encontramos, que todo el mundo, fíjense, la dieta keto, limón hervido, los alimentos que adelgazan, engordan, la leche de almendra, los 10 alimentos antigrasas, la dieta anti-COVID que salió, el satial, todo esto, la mejor defensa que tenemos nosotros en nuestra formación académica es la evidencia científica. Es el gran diferenciador en la comunicación, principalmente en medios digitales, como redes, como vivos, vivos, porque también tuvimos esto, vivos y más vivos, donde todo el colectivo profesional salió a hablar, fíjense, de alimentación, de ansiedad, de situación de nutrición en diferentes estadios, en diferentes grupos. Creo que esto es muy importante para paliar toda esa infoxicación que tenemos, que no tiene evidencia y que no tiene ciencia, lo que tiene es alcance y cantidad de seguidores. Nosotros tenemos que estar más en estos espacios, porque nuestra divulgación científica tiene que llegar con ciencia y con evidencia. Fíjense que también nos pasó la priorización dentro del COVID del sistema inmune, y nosotros lo venimos hablando hace años, esto, ¿no? El sistema inmune como beneficio de la lactancia en el sistema inmune, el beneficio de la alimentación complementaria en el sistema inmune, el beneficio de la microbiota en el sistema inmune, el beneficio de partos respetados en el sistema inmune, las emociones en el sistema inmune, y fíjense que los alimentos, es decir, lo que nosotros nos formamos, donde nosotros estamos, y lo que nosotros somos como profesionales, fueran protagonistas de este sistema inmune que hoy sabemos, gracias a la pandemia, lo importante que es cuidar el sistema inmune. ¿Y dónde estamos? Ahí está el nutricionista, ahí está la nutrición como protagonista. Por eso tenemos que estar a la par. La relevancia, también apareció esto, la relevancia en COVID, volver a hablar del lavado de manos, donde nosotros el ABC del nutricionista, volver a hablar de la higiene de los alimentos, volver a hablar de la higiene personal. Fíjense cómo va resignificando nuestro rol. Esto recién hablaba una colega, recién, sobre el trabajo y el alcance que tiene el licenciado en nutrición, el alcance que tiene la nutrición. Y esto nos vino a traer visibilidad y oportunidad dentro de esta pandemia, de lo importante que somos. La revalorización de la prevención de enfermedades no transmisibles. Y acá otro tema, cuánto tiempo hablamos nosotros, cuántos temas instalamos prevención, promoción, de todas estas enfermedades que fíjense que el nutricionista tiene la mágica tarea de educar, de guiar y ser aprendiz también. Y fíjense que si nosotros vemos todos los pacientes de riesgo en el COVID, si uno se detiene minuciosamente a analizar los pacientes de riesgo, todos tienen forma directa o indirectamente con la alimentación y nutrición. Por eso la clave que nosotros damos, ese tratamiento oportuno, esa prevención oportuna, como profesionales, es clave para hoy visibilizar nuestra profesión post-pandemia y durante la pandemia. Salgamos todos los que estamos acá, escuchando este encuentro, a defender nuestra profesión. Fíjense qué amplia y qué vital es nuestra profesión. Somos más que una manzana verde. Somos más que una balanza. Somos más que un centímetro. Fíjense cómo nos representa el mundo a nosotros. Esta es una foto típica, que si ustedes googlean y buscan imágenes representando hoy, el Día del Nutricionista, encuentran a la manzana verde, encuentran lo más alejado que nos representa una manzana verde, encuentran al centímetro y encuentran esto, que no entiendo qué es en relación al nutricionista. Fíjense, los tres puntos que nos representan. Nosotros somos más que todo esto, ¿sí? Fíjense, y si evaluamos estas imágenes, son increíbles. Yo no sé si uno observa ese corazón lleno de frutas y verduras y encuentra este objeto que lo cubre. Es ilógico esta representación del nutricionista ante el mundo, ¿sí? Fíjense lo del peso, pesándose en una balanza con alimentos alrededor de algo que no tiene nada que ver con lo que somos, ¿sí? Entonces eso nos tenemos que empezar a nosotros replantear cómo nos estamos mostrando nosotros como profesionales y como nutricionistas al mundo. Fíjense que además de todo esto, la nutrición nos acerca a la población, perdón, acá, nos acerca a la población acerca a la población a una alimentación saludable. Y los invito a leer este documento que habla de la pobreza y la desigualdad de los niños y niñas y adolescentes en la Argentina y todos los efectos que tuvo el COVID que hoy podemos hablar que el 50% de los niños y niñas de nuestro país está en situación de pobreza. Con lo que refleja esto a un acceso, a un poco acceso, a una alimentación saludable que hoy una alimentación saludable que nosotros recomendamos con nuestras guías, con nuestras gapas, con nuestra gráfica, representan para una familia de cuatro integrantes, dos menores y dos mayores, estaría por arriba de los 45.000 pesos para la compra solamente de alimentos. No solamente alcanza con informar, sino alcanza con impartir a la población habilidades para poder lograrlo. También necesitamos trabajar la singularidad de cada familia para que la alimentación saludable empiece a ser posible y sostenible. Pero tenemos que partir, como primer medida, como profesionales que lo hacemos, estamos trabajando el acceso a una alimentación saludable sabiendo que muchas veces esto no puede suceder. Apareció otro, algo muy importante en las redes que vimos que la invasión de cocinar, ¿no? Vimos esta cocina, recetas, recetas de uno, del otro. Todo el mundo salió a colgar en Instagram, Facebook, en todos los medios digitales, recetas, más recetas, más recetas, más recetas. Y nosotros creo que también la receta y la comida es una oportunidad. Pero fíjense lo importante que ante otros, ¿cuál es nuestro gran diferenciador como nutricionistas? Nosotros podemos brindar recetas que más allá de la receta, podemos brindar, conocer los alimentos, sus componentes, los beneficios que se obtienen en esta receta, cuáles son los cambios que se producen por cocción, cómo se pueden complementar para tener un alimento de mejor calidad, su biodisponibilidad, cuál es su rendimiento, cuáles son sus porciones, cuál es su nutricidad, cuál es la modificación que podemos darle según su perfil nutricional, entre tantas cosas. Para nosotros cocinar, el nutricionista acercar la cocina en estas recetas que todo el mundo preparamos como nutri, es muy importante, porque es una herramienta clave en este rol profesional, porque la mejor forma de aprender es haciendo, compartiendo como cocinamos, compartiendo todos estos conceptos que son el diferenciador, que esto, todo lo que vemos en esta placa, un cocinero no lo puede hacer, un influencer no lo puede hacer, porque no tiene toda esta información y estas habilidades para poder dar, por eso el gran diferenciador de ese nutricionista y ese licenciado en nutrición o que tienen nuestro colectivo profesional. Bueno, acá me detengo a hablar de algo que hago todos los días y hoy lo estoy haciendo y le voy a compartir cómo encontramos la posibilidad de seguir haciendo educación alimentaria y nutricional. Yo le agrego a las dos palabras alimentaria y nutricional, dos palabras importantísimas que para mí son una premisa, emocional y social. No podemos trabajar de un modo reduccionista los alimentos si no pensamos en emociones, no podemos trabajar de modo reduccionista la nutrición si no pensamos en el contexto social, ¿sí? Y esto también es importante cómo lo pudimos hacer mediante esta pandemia, mediante la virtualidad. Y fíjense que también la consulta, cómo hacemos una consulta desde la virtualidad. El gran desafío de poder estar cerca de la población, de poder acompañar, de poder estar cerca de mis pacientes, de poder acompañarlo ante sus miedos, su incertidumbre en este proceso de pandemia y de emociones de clase entera. Y fíjense que acá le quiero compartir algunas acciones que nosotros llevamos en niños y fíjense que nosotros brindamos con un personaje nuevo que creamos que se llama Giorgio con Sol Fijo que para los que no la conocen es la hija de Piñón Fijo. Hicimos talleres de cocina que llegamos a más de 500 familias donde los niños cocinaban junto a nosotros. preparaban la misa en plá que se llamaba en cocina los ingredientes y así mandaban las producciones de estar cerca con una alimentación saludable, comida casera, cocinar en familia, poder hablar de comensalidad, hablar de encuentro, hablar de adultos disponibles. Todo esto sucedió también en pandemia. Esto sucedió donde pudimos estar a llegar a hogares que eran imaginados. Tuvimos gente de Tokio, tuvimos familia de Costa Rica, de Colombia, bueno, de toda la Argentina, de Uruguay, de Chile, todos trabajando con un mismo objetivo de instalar hábitos en los más chicos. Fíjense que debido a todo nuestro recorrido, que no me voy a detener en contarle todo lo que hicimos, tuvimos la gran fortuna de ser mirados por FAO y todas nuestras acciones que hicimos en pandemia para los niños y niñas tuvimos la publicación en el boletín de FAO, el boletín 10 que salió en el mes de julio sobre los sistemas alimentarios y COVID en América Latina y el Cádiz de Hábitos de Consumo de Alimentos y Malnutrición y nosotros pudimos publicar en este documento de FAO que para nosotros nos llenó de orgullo poder reinventarlo, reinventarnos de lo que veníamos haciendo de un modo más presencial utilizando la virtualidad y poder llegar a los niños, niñas y familias. Fíjense que también fue un espacio de tiempos, esta pandemia, tiempos para formarnos, donde encontramos miles de oportunidades sobre cursos gratuitos, jornadas pagas, bueno, que la Universidad Massa estuve ahí googleando e hicieron mucho trabajo mediante este medio de esta modalidad virtual, informamos, nos encontramos, nos actualizamos, nos formamos y nos formamos y nos formamos porque la verdadera herramienta que tenemos en nuestras manos es la formación, la actualización y la evidencia científica. Y después tuvimos que ver esto también, que es lo que yo decía recién, algo que no nos podemos perder de vista como nutricionista, que las emociones y la alimentación no vienen por caminos separados. Y prepáremos, no, porque en pospandemia va a pasar el coronavirus, va a pasar toda la pandemia, pero no va a quedar esta pandemia, la pandemia de la obesidad que fue creciendo exponencialmente y esta pandemia emocional donde vamos a tener también que estar ahí disponibles como profesionales para estar cerca. Y fíjense que esto, hay un documento también que si lo quieren leer, que sacó la Sociedad Argentina de Nutrición de cuánto fue el aumento de peso en Argentina durante la cuarentena, durante la pandemia y van a encontrar datos increíbles que lo van a sorprender y fíjense que en una de las partes del documento habla de la influencia de estas emociones que tuvo que ver con la ansiedad, el estrés que tuvieron en estos momentos de cuarentena, los miedos, la incertidumbre, la pérdida de trabajo, todo esto provocó que nuestras emociones estuvieran en un modo displacentero y la comida, como todos sabemos los que estamos acá, fue nuestro escape de recompensa, de placer para salir adelante en el mundo emocional. Entonces quiero invitarnos a reflexionar sobre este mundo que nos espera a nosotros como nutricionistas, entonces los invito a sumarse a este desafío de defender nuestra profesión, defenderla de un modo no agresivo, defenderla con las herramientas que tenemos que son muchas para salir a defenderla, a visibilizarnos, a saber que somos importantes, porque los nutricionistas y las nutricionistas somos, somos mujeres mujeres y hombres con formación universitaria, idóneos para acompañar y guiar a las personas a mejorar su salud y la calidad de vida y de muerte. Somos mujeres y hombres los que no solo hablan de alimentos desde un modo reduccionista, sino que piensan en el entorno, en las posibilidades, en la cultura, en el acceso, donde lo social está en nuestro ADN. somos mujeres y hombres donde cada palabra o discurso que dicen buscan que tengan ciencia y evidencia. Somos mujeres y hombres que en los equipos de salud estamos a la par. Y esta frase que siempre uso en los equipos, zapatero a sus zapatos, cada uno desde su formación haciendo el mejor trabajo, fomentando el trabajo en equipo. Somos mujeres y hombres que no quisimos ser médicos, simplemente quisimos ser nutricionistas. Esto lo quiero traer porque muchos me dicen che, pero tu formación es de 4, 5 años, tanto tiempo te llegó a ser nutricionista, ¿por qué no estudiaste un poquito más y por qué no fuiste médico? ¿Sí? Como si, porque quise ser nutricionista, porque mi incumbencia es otra, porque quiero trabajar con ellos, porque quiero ser nutricionista, porque amo ser nutricionista y mi vocación es ser nutricionista. no quise ser otra profesión que no sea esta, porque somos mujeres y hombres que no solo enseñamos a comer sano, sino que le damos sentido científico acá al acto de comer y a sus implicancias, porque somos mujeres y hombres que comemos más que lechuga y agua. El nutricionista tiene la teoría y desafía la práctica, por eso debemos humanizarnos, que también para nosotros el acto de comer muchas veces contarle a nuestros pacientes, contarle a nuestros alumnos, contarle a la población desde las redes donde sea, que para nosotros también el camino, el camino de elegir una alimentación saludable muchas veces se nos hace difícil, si no hace difícil porque el sueldo no nos alcanza, se nos hace difícil porque nuestras emociones muchas veces nos juegan en contra, se nos hacen difícil por infinidades de cosas, por eso es importante que como nutricionista y hombres que simplemente queremos ser mujeres y hombres que sueña con un futuro mejor, donde sabemos que nuestra profesión es esencial, nuestra profesión acerca, acompaña, transforma, educa, mejora, dignifica, iguala y sobre todo garantiza derechos. Terminando con esta frase, dice, el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, los invito a amar esta profesión, abrazarla fuerte, a defenderla y al saber que después de la pandemia tenemos mucho camino a recorrer y la pandemia nos trajo resignificar la hermosa profesión que es la nutrición. Muchas gracias. Excelente, Alberto, como siempre, siempre superando todas nuestras expectativas. Ay, para que no los veo, paren. Sacá tu presentación. A ver, a ver que no, se me hizo difícil porque no lo veía, entonces, a ver, ahí estamos, ¿a dónde estamos? Ahí, busco por aquí, ahí estamos. ¿Ahí? Ahí, ahí estoy, ahí voy a sacar la presentación, dejar de presentar. Ahí está. Ahí está. Bueno, Alberto, te decía que excelente tu presentación, que siempre cumplís y cubrís ampliamente nuestras expectativas, creo que ha sido muy, muy claro, tenés una formación, sos muy sensible y me parece que el enfoque que le has dado y la resignificación que le has dado a nuestra profesión ha sido excelente. Yo creo que es así, que tenemos que no preocuparnos por lo que hacen los otros, sino ocuparnos de visibilizar más nuestra profesión, de dignificarla, de que se realce y dar a conocer todo lo que hacemos y como vos decís, con ciencia, con evidencia, con pasión, con amor, con dedicación, con todo lo que se tiene que tener. Estamos dentro de una carrera que tiene un gran espectro social, solidario, humano y creo que formamos parte de un equipo de salud donde todos nos complementamos. Así que, un poco lo que hablábamos ayer cuando hablábamos nosotros dos, que yo te decía, ¿qué pasa con esto de la pandemia? ¿Por qué no nos están reconociendo? ¿Por qué forman equipos y no incluyen al licenciado en nutrición dentro de los equipos para poder enfrentar, ¿no? Esta enfermedad que está afectando a mucha población y a mucha gente en el mundo y se está llevando varias vidas. Así que, bueno, me encantó, gracias por habernos acompañado, feliz día y, bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta y te están escribiendo muchos en el chat. Le mando un saludo a todos, qué lindo. Bueno, la verdad que le mando un saludo a Nasa, que la vi por ahí, Sí, 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 está en las arenas, sí, está en las arenas, sí, sí, sí. Bueno, la verdad que gracias por la invitación, vuelvo, me encanta estar con, poder traer una mirada, no sé si diferente, una mirada que tenemos que compartir todos. Creo que, para mí, no es, no es menor que todos salgamos a defender, pero me angustia mucho cuando veo colegas que la profesión es siempre, nosotros somos siempre, en cualquier lugar que estemos. Entonces, que nosotros salgamos a querer defender nuestra profesión desde un, desde un lugar agresivo, como peleando, me parece que no nos lleva a ningún lado porque eso inhabilita, inhabilita y creo que la mejor forma es hacerlo desde esta herramienta mágica que tenemos que es la formación de la edad. Sí, realmente es así. No sé, Daniel, el rector, si quiere decir algo, algunas palabras para finalizar. cómo no, felicitarlo, realmente una conferencia excelente, hemos estado en contacto en varias oportunidades en la edad. Todos saben que soy un defensor del equipo de salud y de la atención primaria de la salud. Siempre he dicho que los roles y las incumbencias y competencias de cada integrante del equipo de salud son simples, son tremendos, y eso es fundamental. Creo que he basado justamente ese enfoque. Realmente me impactó porque realmente el hablar de los discursos sin evidencia científica es desinformación y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Mucha desinformación que lamentablemente, lo cierto, pone a la población y a la comunidad en una situación de mayor fragilidad y de mayor vulnerabilidad ante la pandemia. O sea, en este momento no solamente lo biológico es lo grave, lo grave es lo emocional y lo social. Felicitaciones, Alberto, realmente un gusto ver cómo enfocaste la conferencia en relación justamente a un nutricionista y su rol fundamental dentro del equipo. Gracias. Gracias, José. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Ahí hay un link que ha puesto Lourdes Sánchez para que completen un cuestionario anónimo. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, aprovechando que está Alberto, si le quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Nazarena, que estabas por ahí. me abro el micrófono, me abro el micrófono, pero no cámara porque no estoy en mi domicilio. Sí, te escuchamos, Naza. Bueno, muchas gracias, Alberto, feliz día para todos y la verdad que me encantó la presentación y creo que, bueno, varias cosas que has tocado, justamente, todavía has publicado hace poco un post justamente sobre esto, cuál es la imagen del nutricionista y con una búsqueda en Google que sale, que sale la manzana, la fruta, la verdura y no se muestran los otros roles y todas las funciones, así que creo que es como sumamente importante que demos a conocer todas las actividades que realizamos, como bien mencionaron previamente en el conservatorio, en conversatorio, perdón, todas las funciones que tiene el licenciado de nutrición, creo que eso es más como importante que tenemos que buscarle la vuelta para visibilizar todo lo que hacemos con todos los roles que cumplimos desde la docencia, la investigación, la extensión, la asistencia, todo, todo completo, el posgrado, el grado, la educación en las escuelas, creo que me parece que por ahí puede ser el camino que deberíamos reforzar eso para que quizás en unos años en vez de la búsqueda de Google salga la manzana podamos, con un estoscopio podamos ver otras cosas. Así que bueno, muchas gracias Alberto, un genio como siempre, un placer. Gracias Nasa, un beso para vos. Bueno, gracias, gracias Nazarena. ¿Alguien más quiere decir algo, algún comentario, algo? La había Silvia ahí, hola Silvia. Sí, Silvia Cadelago está ahí también. Silvia hace poco había publicado algo sobre la calidad en la muerte, no sé si Silvia querés decir algo al respecto, vos que estás en el tema de ética y bioética. Silvia, ¿nos escuchás? Bueno, parece que no nos escucha, no nos escucha Silvia. Bueno, si nadie más tiene nada que decir, yo agradecer la presencia de todos ustedes, de todos los estudiantes, docentes, invitados especiales, autoridades, agradecer al rector que se ha quedado hasta el último, que siempre nos acompaña, agradecer a Pablo, a Lourdes, en la organización de este webinar, de este festejo del Día de la Nutrición, agradecer a Alberto que nos ha acompañado y que siempre es un motivador para, y un innovador en todo lo que es la nutrición, porque aparte de ser licenciado en nutriciones actor, entonces hace una gran combinación de sus dos amores, que es la actuación y la nutrición, y bueno, agradecerle a todos, feliz día, que lo terminen de pasar lindo y que no solamente hoy sea el Día de la Nutrición, sino que todo el año pensemos en cómo engrandecer, visibilizar, enaltecer nuestra profesión. Bueno, muchas gracias a todos y feliz día. Gracias. Gracias. Gracias.